Hola hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de adición floral donde encontrarás mucho contenido variado acerca de plantas así que te invito a que te suscribas para que hagas parte de esta gran familia Hola hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo más aquí en mi canal, un canal de jardinería donde encontrarás mucho contenido variado acerca de plantas mi nombre es Lucy y el día de hoy les traigo un vídeo súper cortico acompañándome a transplantar a esta belleza que tengo aquí que es un cactus porquídea pero en color rojo y miren esta preciosura que me regaló este cactus díganme si no es una hermosura de flor, miren qué tamaño tan gigante aunque si bien la flor no es que les dure tampoco muchísimo tiempo, le puede durar un periodo de aproximadamente de 2 a 5 días como máximo y si les digo la verdad desde que lo adquirí no le he hecho ni el primer trasplante así está tal cual como yo lo conseguí en esa bolsita de vivero que viene y que le hacen como una matera provisional en esa canasta no le he hecho el trasplante porque no me ha quedado tiempo pero tampoco porque he visto pues la necesidad como tan urgente de hacerle el cambio porque como pueden ver tiene bastante espacio para que pueda seguir desarrollándose perfectamente lo único que sí he hecho es abonarlo y esta es su primera floración o por lo menos conmigo es la primera floración que me regalan miren qué belleza, incluso del peso se cae la floración, ya se está empezando como a marchitar se me había olvidado enseñárselos, abrió el día de ayer y así es como está aprovechando este vídeo cortico que les voy a hacer pues voy a transplantar a este que es de floración roja este recientemente lo adquirí aproximadamente unos 15 o 20 días más o menos y este es el rosado pero este es de flor pequeña yo de estos tengo dos pero les cuento que este lo estoy recuperando porque empecé a notar como sus hojitas bastante deshidratadas, arrugaditas y me dio por retirarle el sustrato, pues revisar qué estaba pasando con él me lo había atacado la cochinilla, se había podrido su raíz por exceso de agua porque a él particularmente lo tenía expuesto en el tercer piso así que así es como lo estoy llevando hasta el día de hoy, va bien todavía hay unas hojitas que están un poco deshidratadas pero hay otras que ya se han ido recuperando incluso le están saliendo hojitas nuevas aquí pueden observar mejor, le están saliendo nuevas hojitas y esto blanco que ustedes logran ver ahí pues es fungicida e insecticida que los fumigué entonces este sería otro de los cactus orquídea que tengo pero este es de flor rosada clara y a este pensaba hacer el cambio de matera y colocarlo en una matera pues un poco más bonita, más presentable pero como está florecido no, vamos a dejarlo por el momento ahí de igual forma allí está bien, como les digo tiene bastante espacio y este por el contrario sí le quiero hacer el cambio de matera está muy muy pesada, no sé si se deba al peso del mismo cactus o a la tierra en donde él esté sembrado aunque está prosperando súper bien porque no tengo que decir que de pronto está quedado en crecimiento porque incluso miren que aquí me está regalando más ramificaciones bueno aquí los voy a acomodar rápidamente a ese que está allá atrás el rosado sí lo voy a dejar aquí por el momento y vamos a bajar este aquí ya los organice un poquito mejor vamos a sacar el cactus de aquí este como les digo es uno de tonalidad roja por aquí al lado de la pantalla les estaré dejando su floración este no lo tenía, ay pero miren, miren lo que encuentro dios mío, esperen un momentico se alcanzan a ver al fondo miren, miren lo que tenía se alcanzan a ver ese animalillo espérenme yo saco primero ese como un 100 pies, no sé qué sea listo, el animalito por allá lo eché en la tierra y así es como está si se dan cuenta tiene bastante material mineral pero pues no me gusta como la tierrita donde viene sembrado estas plantas son plantas tropicales que en su hábitat natural viven aferrados a la copa de los árboles son plantas pífitas pero no son plantas parasitarias lo que significa que ellas no se alimentan de otros árboles lo que hacen es que sí se aferran o sea, o aferran sus raíces para poder seguir trepando en los troncos de ellos ellas suelen vivir en suelos bastante orgánicos bastante porosos, aireados y pues nosotros aquí debemos de tratar de darles como las casi las mismas condiciones como ellos viven naturalmente y de qué forma lo hacen estas plantas se alimentan de las hojitas en descomposición palitos en descomposición que la misma naturaleza pues hace todo ese proceso entonces por eso es importante nosotros tratar de asemejar esas mismas condiciones creándole un sustrato que sea rico en nutrientes pero a su vez que sea lo suficientemente poroso mire, así es como se ven sus raíces ya volví a desocupar como yo no tengo tierra de capote en el momento pues traté de hacer un sustrato que sea más orgánico que mineral pero siempre tratando de que el sustrato quede bastante poroso esto tiene tierra negra, turba de coco, palito en descomposición, cascarita de pino cascarilla de arroz que también ustedes saben que yo les he dicho que la cascarilla de arroz con el tiempo pues deja de funcionar como un material es un material drenante y se vuelve una parte más del sustrato y pues a estas plantas les cae bien en estos momentos este tipo de material tiene osmocote y humus de lombriz así es como se ve así está así que vamos a hacer el trasplante de este cactus yo ya les mostré sus raíces así es como están esperemos a que prontamente me florezcan aunque yo sé que ellos son bastante demorados en regalarnos floración la duración de su flor tampoco es que les dure como les digo muchísimo tiempo pero cuando lo hacen tratamos de disfrutar al máximo esa floración no sé si me están viendo bien voy a dejarme un poquitico acá y vamos a incorporar estas plantas los cactus orquídea son plantas muy fáciles de cuidar son plantas que debemos de ubicar en un lugar donde les dé demasiada iluminación o sea no pueden ser carentes de luz deben de estar situados o ubicados en lugares bastante iluminados porque pues así es como estas plantas nos pueden llegar a regalar abundantes floraciones si los tenemos en lugares un poco más sombríos pues les va a costar muchísimo más ese sería un punto que debemos de tener en cuenta a la hora de nosotros adquirir este tipo de plantas no son plantas que toleran para nada el sol directo así que si tienen estas plantas procuren resguardarlas en lugares donde no reciban esos rayos del sol directo porque se te van a quemar si puede ser lo posible procura de ubicarlas en un lugar bastante fresco procuren de regarlas únicamente cuando su suelo esté seco pero no dejen que ese suelo o el sustrato se seque completamente porque a ellas les gusta pues mantener un poco la humedad pero ojo debemos de saber manejar esa humedad sin llegar a empantanar o a encharcar el sustrato y que se nos vayan a podrir porque estas son plantas bastante suculentas que como pueden ver almacenan bastante agua aquí en sus hojas entonces se nos pueden podrir fácilmente si las sobre regamos por eso es importante de nosotros proveerle a la planta un sustrato que sea bastante poroso para que no vayamos a correr ningún tipo de riesgo con ellas son plantas que se demoran en florecer si lo hacen cuando están en una etapa un poco más adulta pero también nosotros debemos de ayudarle ya sea con abonos o fertilizantes como siempre les digo alimentarlas a ellas de forma orgánica o inorgánica para que ellas rápidamente puedan regalarnos floración miren así es como va quedando fue algo muy rápido la reproducción para estas plantas es muy fácil aquí me está regalando un nuevo brote o sea que de aquí se está desarrollando una nueva hoja si yo quisiera en el futuro reproducir esta planta lo puedo hacer simplemente retirando esta nueva hoja que sale o por acá venga les muestro el que ya está florecido simplemente retiramos esta hoja que como pueden ver aquí está pegada a estas otras que están acá y estas que están aquí al lado nacieron de esta o sea que eso se va formando como una cadena entonces podremos fácilmente yo simplemente que hago la despego y la entierro directamente en el sustrato este sí simplemente sembré un pedacito de hoja la mitad de una hoja creo que allí se alcanza a ver miren la que allí se alcanza a ver al fondo si saben yo enterré la mitad de esa hoja y de esa hoja crecieron varios hijos es una planta que crece no muy lentamente pero tampoco lo hace de forma rápida en el tour de mis plantas colgantes yo se las enseñé a ustedes en ese vídeo y vean todo lo que ha crecido él también crece bastante rápido pero este en particular tiende a regalarnos follaje mucho más rápido que este este sí es un poco lento a diferencia de este que me florece únicamente en las noches y su floración es blanca pues yo creo que esto sería todo espero que no se me haya olvidado ningún dato a mencionar no te olvides de suscribirte de darle like activar la campanita de notificaciones y pues nos estaremos viendo muy pronto en un próximo vídeo chao chao chao